Nacional, Daniel Páez. Daniel, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contentísimo de estar acá, pues compartiéndole estas lindas canchas, este lindo programa, y obviamente escuchando a la gente cómo canta, qué romántico es Costa Rica. ¿Vos sos de Ecuador? Yo soy de Ecuador, así es. Ecuatoriano, ¿ah? No se imagina a los ecuatorianos así como muy morenos y todo, ¿verdad? Lo veo muy ancozajón, ¿ah? Bueno, no estoy tan blanco tampoco. Claro, nos estás presentando esta producción discográfica. Así es, es mi disco, se llama Cuando te vuelvo a ver, es mi primer álbum, y pues el tema que mucha gente habrá escuchado en radio, y pues para los que no, ya la vamos a cantar, se llama ¿Dónde estás? Esta es la canción que estamos presentando, y obviamente invitamos a toda la gente a que la disfrute. ¿Dónde estás? Es el tema que nos está presentando Daniel Páez, que ya está aquí en las emisoras de Corte Muñiz, ¿verdad? Así es, en las emisoras, pues las encuentran en todas las de balada también, así que invitamos a visitarlas de Ecuador. Estamos en Musical, en Glendita Medina, ¿dónde estás? Glendita, estamos en Radio Musical, ¿en qué otra emisora estamos? ¿En todo? ¿Ah? Enfóqueme en a Glendita Medina, por favor. Venga, tú eres una mujer de televisión, de radio y todo. Bueno, venga, hágame el favor. Glendita, qué gusto saludarte, tenerte aquí en mi programa. Yo quiero contarles de que Glendita estuvo a punto de ser presentadora así, complejos, pero por unos 7 mil dólares de diferencia no pudimos. ¿Cómo estás? Están exageradas, eran como mil, ¿no? No, estaba sonando en todas las emisoras de corte romántico y juvenil. Estamos en Radio Musical, con Estéreo, Guao, en la de Cadena Radio Constituyente, Azul y Superestación. Así que estamos bien, Daniel, y van a ver qué tal el talco de verdad. Vamos de una vez, entonces, Daniel. Dejamos con esto. Ah, muchas gracias. Claro que sí. Aquí está. Gracias, Glendita. Vámonos y nosotros vamos a bailar. Aquí está Daniel Páez, desde Ecuador.